Efectivamente así fue, de acuerdo a las expectativas que nosotros teníamos como los socios, como Cámara. En términos generales no fue bien, ¿no? Creemos que mantuvimos ese 10% que traíamos nosotros en crecimiento, en ventas. Entonces, creemos que lo logramos, logramos mantenerlo y pues eso nos ayudó a que el año no fuera tan malo, ¿no? 2017. Porque no fue bueno, ¿no? En definitiva.